vamos a continuar y yo creo que con esta parte del modelado se terminaría que sería el pelo del personaje bueno y ya podremos hacer lo que queramos podemos hacer un casco el pelo o ya según lo que el tipo de personaje que queramos hacer por ejemplo yo tengo aquí uno que este es el típico que tiene este tipo de pelo y luego mi otro que me hace mucha gracia que esté así más pero un poco más sufero y bueno entonces vamos a intentar hacer uno vamos a hacerlo con una técnica distinta a la que estamos utilizando y así podremos ver otra forma de modelar que es un poco más orgánica podríamos empezar de muchísimas maneras incluso podríamos vamos a tratarlo como si fuera un un objeto tormento orgánico o sea no vamos a empezar con un cubo para darle forma y destruyendo entonces vamos a crear una esfera ya vamos a posicionar más o menos pero ya veréis que esto es lo de menos porque vamos a empezar a modelar voy a ocultar todas las demás piezas y mirar aquí la herramienta de Sculpt tenemos todo este tipo de herramientas que son lo que vamos a utilizar es una especie de pequeñas herramientas de Zblues o de más de Moodbox que es como la conexión que hay de Maya con un software de modelado y tiene aquí unas cuantas herramientas como de Moodbox voy a explicar un poquito simplemente dos o tres que es la que vamos a utilizar que es ésta cuando seleccionamos el objeto y pulsamos la herramienta vemos que se pone de color gris y ya podemos ir esculpiendo esta geometría si pulsamos la tecla B y la tenemos pulsada y pinchamos y arrastramos podemos hacer izquierda hacia la derecha hacer más grande o más pequeño el pincel y por ejemplo podríamos empezar a coger una pequeña forma voy a sacar la cabeza simplemente un poco para ir cogiendo y bueno podríamos hacerlo directamente como quisiéramos vamos a bajarlo un poco bueno vamos a hacerlo en plan rápido para que veáis simplemente cómo se utiliza esta herramienta ya lo vamos a hacer de una forma muy rápida tampoco luego tenemos la siguiente herramienta que es esta de aquí lo que hace es suavizar cuando seleccionamos y pulsamos vemos cómo se van suavizando los polígonos entonces yo creo que simplemente con estas dos podemos ir cogiendo la forma podéis ver que tenéis más herramientas que por ejemplo esta bueno si hacemos doble clic en las herramientas vemos que tenemos sus propiedades y una de ellas que también puede ser interesante bueno aquí tenéis el tamaño pincel la dureza por ejemplo si yo muevo con este muevo de esta manera pero si le pongo por ejemplo por los de 10 la dureza mueve muchísimo menos por ejemplo vamos a ponerle 50 luego estos twists pues como su nombre dice pues lo que hace es rotar ¿no? haciendo como un remolino luego esta es la direccionación de queremos que se mueva por ejemplo podemos decirle que x y y o desde la normal entonces este es interesante como que vemos ya empezar a darle formas más concretas fijaros que yo muevo por arriba y para abajo y no lo estira simplemente va hacia la direccion de la normal bueno no se si lo he explicado pero las normales son si aquí por ejemplo tenemos los polígonos pues en el centro tenemos que imaginaros como en el centro tiene unas si tuviera una una línea que va hacia afuera desde el centro hacia afuera y es paralela al plano paralela no perdón es no se si la palabra es tangente o mirad lo lo vais a entender mejor así os voy a sacar las normales y seleccionamos un objeto creo que esto lo he explicado ya una vez para darle invertir las normales y todo esto pero bueno no está de más repetirse vamos a display polygons y le hicimos face normal fijaros pues esas son las normales pues estas direcciones es la direccion donde coge eh aquí como hicimos el centro de la normal o a lo largo de la normal bueno esto ya hay probando y viendo hacia donde se mueve bueno vamos a continuar modelando y voy a cogerme aquí la referencia del personaje vale me lo voy a poner aquí en otro monitor y bueno otra cosa importante de la herramienta es que se puede trabajar en simetría si yo cojo y le digo que haga la simetría a partir del eje x fijaros que cuando yo me pongo sale otro punto aquí y yo todo lo que haga lo hace en el otro lado entonces esto pues cuando queremos trabajar con cosas simétricas es interesante activarlo y ese es el tipo con el que va a ir modificando como se va cogiendo si es a la silueta esto ya os digo ir probándolo y ir estirando y vais a ver perfectamente como funciona bueno voy a coger voy a poner la vista frontal vamos a darle así un poco de forma muy rápida con pocos polígonos vamos para empezar ya te iba a echar una forma muy rápida lo voy a hacer lo voy a hacer voy a subir un poco vamos a estirarlo listo ya pues a cada uno se le dará mejor o peor modelar este tipo de cosas pero bueno esto se va aprendiendo poco a poco modelando vale una de las cosas que podemos hacer una vez que tenemos la base es seguir subdividiendo la geometría y esto nos vamos aquí y le decimos smooth bien vemos como está dividido incluso podemos decirle que así y seguimos modelando y podemos seguir viendo por ejemplo voy a intentar darle un poquito más de forma vamos a darle a lo mejor sería importante darle este flequillo por ejemplo vamos a ir explicando un poquito las herramientas vamos a ver esta yo todas no me las conozco la verdad que no suelo modelar mucho de esta manera vale vamos a ver uy esto es demasiado así es que le vamos a bajar por ejemplo aquí a dos veis simplemente que lo que hace es mover si pusiamos de la control lo hace de forma invertida bien esto sigue siendo mucho 0,3 fijaros que esto lo que hace es hacerlo hacia dentro vamos a hacer con esta herramienta un poco la forma el pelo vamos a ir trabajando con varias y suavizando y cuanto más que me tire también vamos a poder tener más detalle y todo esto pero yo aconsejo ir de menos a más simplemente empezar con pocos polígonos y poco a poco de andenas bueno esto tampoco vale vamos a ver otro tipo de ejemplo mods voy a hacer varias formas con esta herramienta incluso voy a hacerle como si fuera así un poco a lo bestia uy también tener cuidado porque muchas veces yo por ejemplo estoy utilizando una tableta y creo que por aquí hay una opción de activar y desactivar la presión de la tableta entonces pues si yo aprieto poco fijaros como se mueve poco pero si yo aprieto mucho pues le afecta más el máximo sería este por ejemplo vamos a hacerlo así en plan rápido así me se perra el pelo fijaros que tampoco me estoy complicando demasiado si me paso pues suavizo un poquito fijaros que ya pues bueno tendríamos algo parecido bueno más o menos ahí está vamos a guardar incremento y salvar y bueno si queréis podemos ver un poco las herramientas bien este ya lo hemos visto y también que es suavizado si la seleccionamos y le damos control realmente lo que hace bueno si aquí hace lo mismo esta lo que hace es un poco recalcular si tenemos los polígonos un poco montados pues esto lo que hace realmente es un poco posicionarlos sin perder tanto la forma que tiene la geometría no es como el suavizado suavizado te va quitando el peso por ejemplo este lo que hace es fijaros en esta curva como te lo va aplanando pero si cojo esta herramienta los polígonos se van como recolocando pero no va perdiendo tanto la forma el volumen entonces si vemos alguna parte entonces si vemos alguna parte a lo mejor donde hay aquí los polígonos están un poco mal podríamos pasarlo si hoy queda el 3 podríamos ver como va quedando bueno vamos a hacerle las patillas y ya vamos a seguir un poco también cuando modeléis os aconsejo que estéis en modo 1 esto es mas largo fijaros como tengo esto y ahora lo vamos a arreglar con la herramienta que acabo de decir como veis que tengo aquí la geometría bastante mal lo vamos a hacer así así podemos hacer la patilla lo mismo bueno esto no me esta saliendo nada bien pero bueno podéis hacer una idea bueno fijaros lo que quería decir la herramienta esta de aquí fijaros como tengo la la malla como los polígonos están totalmente no están alineados ni nada entonces con esto lo voy pasando la geometría sigue estando igual pero se va recolocando y esto es muy importante hacerlo porque luego cuando hagamos el desplegado siempre aconsejo tener todo lo mejor posible esto incluso podemos ir haciendo poco a poco claro si tenemos pocos polígonos pues claro esto se va corrigiendo vamos y cuanto mas polígonos también menos le afecta vamos a suavizar esto un poco creo que me ha pasado con todo esto a las malas siempre podemos hacer un vamos a hacer un poco mas de volumen vamos a hacer un poco mas de volumen vamos a hacer un poco mas de volumen vamos a hacer un poco más si mira que era muy malo no si la creo que simplemente lo que hago es mover, ir suavizando, realmente con esas dos podéis hacer muchísimas cosas luego los polígonos vamos a dar esto vamos a ajustar un poquito ya y ya lo vamos a dejar porque esto ya es cada uno que lo haga como le guste el tipo de pelo pero bueno ya sabéis más o menos como podría ser podríamos ver más herramientas por ejemplo esta de aquí y lo que hace es lo que seleccionemos se pone de color azul bien seleccionamos esto lo que hace es pinta de color azul y esta parte ahora cuando modelamos pues no le va a afectar ahora yo selecciono esta herramienta y yo por mucho que mueva la parte azul, claro tiene una parte degradado que le afecta más o menos pero esta parte que yo pinto no la afecta para quitarlo pues es tan simple como darle volver con shift y se puede ir quitando o con control es un grosor más duro o sea con shift lo que vamos a hacer es suavizando esto entonces le va a afectar más o menos un último desgadado y con control se va borrando vale, lo diríamos, voy a suavizar esto de aquí incluso vamos a darle de la tecla B y vamos a mover esto un poquito más lo grande vale vale, pues fijaros que bueno, es un pelo normal tampoco le vamos a darle mayor importancia bueno, más herramientas esto es un poco y probando la verdad es que no las suelo utilizar pero por ejemplo esto lo que hace es un corte hacia adentro según como he dicho ante la fuerza pues más o menos cortarlo, suavizarlo siempre siempre normalmente las herramientas cuando van hacia adentro si pulsó control van hacia afuera también según la cantidad de subdivisión donde está lo que hace es creo que infla uy, lo que pasa que no sé si es una espera que lo tengo muy bajo 2 infla la geometría la geometría eso está bien cuando tenemos esto mira ah no esta realmente lo que hace es aplanar no sé esta de aquí incluso esta es la que aplana más se queda así más plano para hacer líneas más rectas no líneas sino cosas más definidas vamos a realizarlo este no no lo afecta a este bueno esto es para unir los vértices digamos que fijaros como están y con esto lo vamos uniendo esto está bien para zonas donde por ejemplo aquí hemos hecho un corte para hacerlo más afilado esta parte esta parte veis como se van uniendo y bueno allí probando esto me parece que es que le puedes cargar una imagen y entonces de forma con esta lo que pasa es que tendríamos que tener mucha más polígonos aquí le importamos una imagen aquí negro y conforme vamos modelando pues va cogiendo esta forma para ir sacando el volumen bueno os recomiendo tal vez haga un vídeo exclusivamente para ir hablando de todas estas herramientas pero os digo esto ya más adelante yo creo que ya con esta parte hemos terminado la parte del modelado del personaje de lego voy a hacer los pequeños retoques y lo vamos a dejar vamos a intentar que tenga un poco la forma de la cabeza vale y esto lo vamos a unir y esto también por último vamos a reajustar un poco la geometría yo también recomiendo aunque podríamos dejarlo así pero fijaros que por aquí dentro hay mucha geometría podríamos dejar de momento así una así otra borrar toda esta parte interior pero bueno podríamos dejarlo así porque tampoco nos molesta de momento pero esto es más cuando hagamos temas de rig como si fuera ropa si fuera ropa sí que tendríamos que quitarlo bueno este como un pelo como prácticamente se va a deformar un poco vais siempre fijo a la cabeza pues lo podemos dejar así voy a darle unos pequeños toques más esto bueno la verdad vale pues ya lo vamos a dejar aquí vamos a ver todo el personaje y vamos a revisar que tenemos fijaros bueno tal vez debería esto subir un poco ya podéis ver que esto es ir tocando viendo y si tenemos una referencia del personaje pues mejor porque así no como aquí que estamos haciendo un poco improvisado pero bueno ahora lo que queríamos enseñar yo creo que se ha entendido bastante bien vale muy importante para terminar vamos a hacer un poco de limpieza de los de la geometría entonces vamos a poner vale esto tenemos la cabeza este vamos a decirle que esto es el pelo y ahí me gusta ir colocándolo por ejemplo el pelo está arriba del todo está la cabeza las piernas las piernas a ver la cintura vale esto vale esto lo vamos a decir por ejemplo just geo incluso lo vamos a poner todo con minúsculas para llevar un orden vale esto vale vale una de las cosas que deberíamos hacer bueno vemos que tenemos los brazos unidos las manos unidas en una misma geometría y los piernas o sea que vamos a separarlo bueno esto sería hip geo y vamos por ejemplo las manos las vamos a separar separar sub p para sacarlas del grupo esto lo podemos borrar uy control z borrar bueno de momento vamos a dejarlo así y lo borramos en historia esto es hand r geo copiamos el nombre y se lo pegamos a la otra y cambiamos r por l vale y hacemos lo mismo con las piernas separar sig p para sacarlas del grupo left geo left right geo vale vamos a agarrar el historial de todo vale se quitan los grupos estos que teníamos vale vale una cosa que tenemos que hacer sobre todo para cuando trabajamos con más personas y luego esto lo vamos a mandar a texturizado aquí es que todas las geometrías tengan su eje en el centro de la escena exactamente en el centro y esto podríamos hacerlo por ejemplo por ejemplo con el grid este es activado arrastrado hasta aquí y asegurarnos de que está en el centro pulsamos otra vez death y ya tendríamos que estar en el centro pero una forma más rápida es fijaros selecciono la geometría nos vamos al attribute editor nos vamos a la primera pestaña en la formación de los atributos y nos vamos donde pone el pivot world space y esto lo tenemos que tener puesto a cero y directamente el eje se va al centro no me falta ni siquiera tener estos tipos y es mucho más rápido cero cero, 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 cero y ahora vamos a hacer una limpieza vamos a borrar los planos estos de referencia y esta curva vamos a incrementar y guardar incluso no estaría mal meter todo esto en un grupo creamos un grupo control g y le vamos a decir lego y vamos a poner todo esto dentro de este personaje de esta manera lo tenemos todo incluso tener todo sin subdividir en uno perfecto pues ya lo tendríamos preparado para el siguiente paso que va a ser lo más seguro el preparado para texturizado y entonces vamos a hablar sobre el mapeado como hacer los desplegados para poder luego a continuación poder pintarlos bueno nos vemos en el siguiente tutorial vamos a ver vamos a ver vamos a ver